A sólo tres meses de su reconciliación, en Brasil aseguran que Neymar y Bruna Marquezine se casarán. Y aunque no hay fecha definida, ya tienen el lugar, la paradisíaca isla Fernando de Noronha donde volvieron a juntarse a finales de 2017. Así lo afirmó la periodista Roberta Jungmann en su sección del diario brasileño Fola de Pernambuco. Y si bien la pareja decidió dar un paso más en su relación al poco tiempo de su reconciliación, su historia se remonta a años atrás. Comenzaron una relación en 2013, pero terminó al año siguiente. Tras idas y vueltas, volvieron a salir dos años después, pero tampoco duraron mucho. Y en diciembre del año pasado, coincidieron otra vez en una fiesta de Navidad donde volvieron a juntarse. De ahí en más, se mostraron juntos en reiteradas ocasiones. Ella lo acompañó durante su operación en el Hospital Mater Dei de Belo Horizonte y también en su proceso de recuperación, que comenzó en la lujosa mansión de Neymar en Mangarativa. El brasileño fue operado por una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho, que pone en duda cómo llegará al Mundial de Rusia 2018, que comienza el 14 de junio. El lunes por la noche, Neymar asistió al cumpleaños de su hermana Rafaella, 22, en un boliche de San Pablo. Arribó en muletas, pero no se privó de bailar y publicó un video que fue viral en las redes sociales.